Hay tres razones por las cuales debemos votar por Santos. Número uno, por su experiencia, por sus resultados y porque representa la continuidad de las políticas del presidente Lívaro. Número dos, porque es un hombre conciliador, un hombre con firmeza que podrá defender los derechos de Colombia frente a la comunidad internacional. Y número tres, porque es un hombre de familia, un hombre de principios y un hombre que vive lo que habla y lo que quiere vender al patro.